Este jueves directivos de la Cámara de Transporte de Cuenca se reunieron para tratar el tema del incumplimiento por parte de EVE Corporación, para atender la demanda de la ciudadanía en tarjetas nuevas de Urbania, tanto en tarifa preferencial como completa, ya que la escasez se ha agudizado. Este incumplimiento les ha llevado incluso a tratar la posibilidad de una nueva empresa para que asuma el tema. Estamos inclusive analizando una nueva empresa, pero usted sabe el contrato que tenemos firmado, lo vamos a dilucidar ahora con nuestros abogados. Lo que más nos preocupa en este momento es justamente exigir a la compañía o sigue aquí en Cuenca prestando su servicio como debe ser o tendremos que ver una nueva alternativa. Esto no significa que el sistema pueda caer o colapsar, por el contrario estamos viendo las posibilidades de tener un respaldo con cualquiera otra empresa. De momento al parecer existirían ciertas discrepancias entre las dos empresas coreanas de EVE Corporación, la proveedora de tecnología y la operadora. Sabemos que la compañía ha vendido una parte de acciones en ese ámbito, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento es que nos digan claramente, o van a seguir en el proyecto o definitivamente no. El servicio de recarga de las 250 mil tarjetas ya vendidas en lo que lleva de efectivo el sistema, sin embargo, se lo estaría atendiendo con normalidad. El problema incide en la adquisición de nuevas tarjetas, por ejemplo en tarifa reducida entre 30 y 40 son requeridas diariamente.